Conocido como el genio, perdió su visión cuando tenía 7 años, pero su talento lo llevó a convertirse en el padre de la música soul. Es momento de escuchar en Yo Soy al sensacional Ray Charles. Yo soy 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 Ray Charles. No voy Y mostraste los dientes Eso me encantó Eso es típico de Ray Charles Para aquellos que son más jóvenes Siempre tenía una sonrisa permanente Independiente de la falta de visión Él siempre mostraba Como que estaba complacido en el escenario Y si te ponemos un piano Yo te diría que eres El imitador casi perfecto Bienvenido Gracias Ray Charles Bienvenido a Chile Primero que todo Muchas gracias ¿Hace cuánto tiempo vives aquí en Chile? Tengo tres años aquí ¿Tres años? Sí, mucho ¿Y te acostumbraste? Sí ¿A qué te dedicas? Yo soy cantante callejero Cantante callejero Muy bien ¿Y cómo te va? Bien, súper bien Qué bueno La verdad es que tu actitud Perfecta Esos raspaditos que hacía Que lo hacían tan característico Los tienes El ritmo Así que para mí Sin duda Eres Ray Charles Muchas gracias Oye Una pregunta ¿Cómo se dice en Creole Yo soy? Muece 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 Jack Y el piano Esto funcionaría muy bien Lo hiciste extraordinario Te felicito Bienvenido a Chile Bienvenido a la Academia De Yo soy Porque para mí Si eres Ray Charles Gracias Gracias.